A la fecha el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, ha ejecutado el 60.78% de su presupuesto, del cual destina una parte importante para los programas sociales, dijo el viceministro de Protección Social, Steven Mejía. Mejía informó que la ejecución presupuestaria de la cartera se divide en tres unidades. La 202, que es el viceministerio de Protección Social, donde manejamos los programas sociales, llevamos un 73% de ejecución, y el Fondo de Desarrollo Social está cerrando al día de hoy con un 36% de su ejecución. Los programas sociales en donde estamos siendo enfocados, tenemos el programa Mi Comedor Social, actualmente tenemos 29 comedores, con una inversión de 74 millones de quetzales. Tenemos el programa Mi Bono Social, con las dos intervenciones, que es salud y educación, con 330 millones, proyectado al mes de noviembre terminar su ejecución al 100%. Veamos que esas son las dos ramas más importantes de los programas sociales. Llevamos en las becas, Educación Media, Superior, Beca Empleo, Beca Artesano. Este mes estamos cerrando el 100% de nuestra ejecución en las diferentes becas y en transferencias monetarias condicionadas, con 55 millones. Estamos finalizando este mes al 100%. Para desearte lo informó Noe Pérez.